Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zampullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo, ojos de cielo, me lo recordaran. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra, se apagara un día. Si una noche oscura ganara mi vida. Tus ojos de cielo, me iluminarían. Tus ojos sinceros, mi camino y guía. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo. Bueno, ok, sí, sí. Ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo.